¡No hay defensa, tío! ¡Ah, no! ¡Eh, hola! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Mierda! ¡Agua, que va a caer en acción! ¡Adiós! ¡Roja! ¡Ahora, hombre! ¡Dónde hay más se tira mejor! ¡Joder! ¡Ya sale de 11 a 1! ¡Ya se va a juntar desde aquí! ¡Que te se cargan los gemelos! ¿Hay una repetición, no? ¿Eh? ¿Hay una repetición? ¡Hala! Eh... Amarilla, por su normal. ¡Para ese me va, tío! ¡Y el cámara! ¡Se asuda todo, tío! ¡Míralo! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Ya! ¡Saluda! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, míralo!